Mi Glorioso Chuquiado Por tu gesta de valor Altivos y fervientes Te cantamos con amor Celebremos de corazón En el gran poder Bailando morenada Tradición de mi ciudad Celebremos de corazón En el gran poder Bailando morenada Tradición de mi ciudad Adelante bella capital De Bolivia su plazón Eres el cristal de mi amada nación Orgullo y pasión Adelante bella capital De Bolivia su plazón Eres el cristal de mi amada nación El orgullo y mi gran pasión ¡Fue San Moreno! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Altivos y fervientes te cantamos con amor Mi glorioso chuquiado por tu gesta de valor Altivos y fervientes te cantamos con amor Celebremos de corazón en el gran poder Bailando morenada tradición de mi ciudad Celebremos de corazón en el gran poder Bailando morenada tradición de mi ciudad Adelante bella capital de Bolivia su plazón Eres el cristal de mi amada nación, orgullo y pasión Adelante bella capital de Bolivia su plazón Eres el cristal de mi amada nación, el orgullo y mi gran pasión Celebremos de corazón en el gran poder Bailando morenada tradición de mi ciudad Celebremos de corazón en el gran poder Bailando morenada tradición de mi ciudad Bailando morenada tradición de mi ciudad